Dime si tú me quieres, y dime si tú me amas Llego pa' carnaval en la mañana, aquí estoy buscándote como una iguana Y ya no puedo caminar, y ya no puedo caminar, y ya no puedo caminar Así tú me perdiste pero ya me extrañaste, díselo que no hay otra más como yo Este ritmo me está matando, tu actitud me está cansando Yo soy más juego, ella es de cera, hay más juego, ella es de cera Yo soy más juego, ella es de cera, yo sé que luego desesperas Si no bailas así Si no bailas así